TCM felicita a los pilares de la tierra por las 7 nominaciones recibidas para los premios Emmy 2011. Mejor maquillaje, mejor composición musical, mejor edición de sonido, mejores efectos especiales, incluyendo mejor fotografía y mejor miniserie hecha para televisión. Mejor que no te pierdas la entrega de los premios el próximo 18 de septiembre por Warner Channel. Gracias por ver el video.